Mi vida es un cuento, yo creo que es un cuento, de saber que eres un niño que está empezando a jugar en tu pueblo, un joven que ha empezado a jugar en tu pueblo y de los 17 a los 18 años te vas al Club Deportivo Málaga, donde tenías dos hermanos mayores jugando en el primer equipo, a los 18 años coges un día la maleta porque te han dicho que te vas otra vez de pretemporada con el filial del Málaga y llegas a la Rosaleda y te dice el entrenador que pintas aquí, que este no es tu sitio y si quieres quédate y entrena dos días y no te vas a Ronda o Antequera, creo que fueron los sitios las alternativas y yo cogí mi Makuto que llevaba lleno de ilusión, de ganas de demostrarle porque no era fácil en mi vida tampoco teniendo dos hermanos mayores jugando en el primer equipo y siempre tenés que escuchar el hermano pequeño, el hermano pequeño y coge tu Makuto lleno de ilusiones y de ganas y te vas para tu pueblo, coge un autobús. Es curioso porque recuerdo el presidente encargado de la sección de fútbol inferior del Málaga me contaba, no con poca desazón, yo fui el que firmé la baja de Fernando Giorno, debe ser terrible. No, y tú coge tu Makuto y te bajas de la parada del autobús que te deja a 200 metros de tu casa y se te pasan 20.000 cosas por la cabeza, ahora tengo que entrar y que le cuento a mi padre y a mi madre y a mis hermanos cuando vengan. Y por esa suerte de Dios que quiera que mi hermano Manolo decidió un día en la pretemporada hablar con cantadores y le dijo, mire mister, tengo yo un hermano pequeño y yo creo que mi hermano juega bastante bien le importa que lo traiga de prueba, yo pago los gastos, pago el desplazamiento ¿Qué edad tiene tu hermano? 19 años Manolo, pero si tu hermano no ha triunfado con 19 años ya hombre, trátelo, que es hermano tuyo y tal, lo vemos, no, no, mister, pero yo me lo traigo si realmente usted me dice a mí, a los tres días, si mi hermano no vale, se va para mi pueblo otra vez es decir, que no por el hecho de ser hermano mío va a tener más privilegios que nadie aquí si vale, bien, si no. Pues de esas casualidades de la vida llega el partido de presentación del Valladolid Promesa y es curioso porque eso me lo contaron a mí después de 5 o 6 meses un día una persona mayor que yo conocía de Valladolid me lo explicó, me dice que Cantatore a los 5 minutos del partido de entrenamiento preguntó, ¿quién es ese larguirucho que hay por ahí jugando? y mi hermano no había llegado todavía, me parece que es el hermano de Manolo y dice, bueno, está bien, cuando llegó Manolo, Cantatore le dijo algo así como diciendo que sepa que tu hermano este año conmigo juega en primera división entonces sacó a Dios a la puntuación de amor'll